La industria alimentaria contra la pared. Muchos fabricantes de alimentos están comenzando a llegar al límite legal de lo que se considera real y lo que no. Parte de la industria ha aprovechado este nuevo boom de comida saludable y fitness para mercadear sus productos con publicidad engañosa, disfrazando alimentos no tan buenos, con palabras que confunden, natural, alto en vitaminas, antioxidantes o colocan bajo en grasa, light, orgánico, etc. La comida procesada es comida procesada, aunque sea con ingredientes orgánicos. Veamos por ejemplo, la harina refinada puede ser orgánica, el azúcar puede ser azúcar de caña orgánica, pero sigue siendo azúcar y sigue disparando los niveles de insulina en la sangre. Muchos ingredientes naturales pueden perjudicarte, así que no caigas en frases como bajo en grasa, low fat. Generalmente, cuando le bajan la grasa a un producto, incrementan el contenido de azúcar para no desmejorar el sabor. Cuando un producto dice light, solo significa que tiene 30% menos calorías que la versión original. No significa que es libre de azúcar o grasa o que sea bueno. Los fabricantes de alimentos tienen mucha libertad para colocar lo que quieran en el frente de los envases o empaques de alimentos, pero son regulados mucho más estrictamente cuando se trata de la etiqueta de los alimentos en la parte posterior, la ficha nutricional. Partamos de que debes aprender a voltear el empaque y buscar las letras pequeñas. Identifica la lista de ingredientes. Deben de estar ordenados por peso de mayor a menor. De lo que más tiene va primero, así que el primer ingrediente que aparece si es harina, ese producto no es del todo bueno. Si su primer ingrediente es azúcar, que tiene muchos nombres, sacarosa, glucosa, fructosa, jarabe de maíz con syrup, dextrosa, malto de extrina, etc., aún peor. Fíjate siempre en los gramos de azúcar que contiene, que tenga un solo dígito de azúcar en gramos y no dos. Lo realmente natural contiene un solo ingrediente, alimentos que prácticamente no han tenido intervención industrial. Además, en hojuelas, pollo, batata, lenteja, brócoli, manzana, aguacate, huevo, etc. Procura como ya he planteado antes que 85% o 90% de lo que consumes sea este tipo de alimentos. De esta forma, estás garantizando que la mayoría de las cosas que consumes son sanas y ayudarán a mejorar tu composición corporal y tu salud en general. Lee bien las etiquetas y cuida lo que comes. Es muy importante leer detalladamente la lista de ingredientes, pues algunos productos mezclan harina refinada con harina integral para minimizar costos de producción. Si lees en una lista de ingredientes harina fortificada o harina enriquecida de trigo, se trata de harina blanca. Lo ideal es que diga harina integral de trigo. Otras opciones aún mejores son la harina de avena o la harina de arroz integral. Siempre es mejor elegir fuentes de carbohidratos complejos de carga glucémica media como granos y leguminosas, batata, avena, arroz integral o salvaje, quinoa, etc. Evita el azúcar refinada como la sacarosa, azúcar de caña, cane juice, jarabe de maíz, alto en fructosa, dextrosa, fructosa, glucosa o azúcar invertida. Si compras un producto, procura que tenga un solo dígito de azúcar, menos de 10 gramos. Y si buscas perder grasa, lo recomendable es que tenga menos de 6 gramos. Si el producto es orgánico y tiene azúcar orgánica, recuerda que sigue siendo azúcar. A tu cuerpo no le importa si es orgánica o no. Y trata en lo posible endulzar con stibia. Hablemos de gluten. Hoy en día escuchamos la palabra gluten por todos lados. Evitar el gluten se ha convertido en un gran negocio. La venta de productos libres de gluten se ha disparado de manera impresionante. Y cada vez hay más productos gluten free. Pasta sin gluten, panes, galletas, tortas sin gluten, harina, etc. ¿Qué es el gluten? ¿Cómo reacciona el cuerpo cuando lo consumimos? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. En la avena hay un tipo de proteína más suave llamada avenina. Algunos celíacos la toleran, otros no. Hay opiniones encontradas en este tema. Muchos afirman que los procesos inflamatorios y de intolerancia que tienen ciertas personas hacia la avena se debe a la contaminación cruzada que puede tener con el trigo. El gluten también está presente en muchos productos procesados. Es lo que da elasticidad a las masas y productos horneados y lo que le produce esa sensación rica al masticar. Es decir, el gluten no es algo que engorda como el azúcar, es sencillamente una proteína. Pero, ¿quiénes lo deben evitar a toda costa? Las personas celíacas. La condición celíaca es un trastorno o enfermedad autoinmune y quienes la padecen sufren una cascada de reacciones desagradables y desfavorables y consumen algo con gluten, mala absorción de nutrientes, cólicos y mucho dolor. Daño al intestino delgado, diarrea, fatiga, distensión abdominal e incluso anemia. La enfermedad celíaca es muy común. No hay cura ni medicamentos para tratarla y solo se puede controlar con una dieta libre de gluten. Pero la verdad es que no necesitas tener celiaquía para evitar el gluten. Con esto quiero decir que hay mucha gente que es sensible al gluten y que experimenta síntomas parecidos a quienes padecen celiaquía. Evidentemente las reacciones se producen en menor grado que en una persona que padece la enfermedad. Pero igual representa una molestia. Si sientes que tienes algunos de los síntomas de ese trastorno, haz una cita con un doctor y solicita un examen de sangre que determine si eres celíaco o si sencillamente tienes una sensibilidad. Por ejemplo, puede que una persona celíaca no pueda consumir avena, pero una persona que solo es sensible al gluten quizá puede consumirla. Porque la avenina es una proteína mucho más suave. Hay muchas teorías referentes al gluten. Hay quienes dicen que lleva una dieta libre de gluten aun cuando no eres sensible o intolerante te puede ayudar a tener más energía y a perder grasa con mayor facilidad. Estas teorías apoyan la versión de que los humanos no evolucionamos con la capacidad de digerir ciertos alimentos procesados que contienen gluten y que nuestra composición corporal y salud mejora sin él. Lo cierto es que todavía no hay evidencia científica y sólida y definitiva para apoyar la afirmación de que evitar el gluten conduce a beneficios para la población en general. Por ello repito mi máxima preferida, lo más importante es que aprendas a conocer tu cuerpo y que te conectes con él. Solo analizando cómo te sientes después de comer ciertos alimentos podrás entender tu universo corporal. Ahora, evitar el gluten muchas veces te puede ayudar a perder grasa, pero no por las razones que piensas. Lo cierto es que las dietas sin gluten nos lleva a alejarnos de muchos carbohidratos simples y procesados como la harina de trigo y otras harinas refinadas, es decir, pan, pizza, panquecas, waffles, tortas, productos de repostería, etc. Pero también sucede que muchos se dejan llevar por el mercadeo y aumentan de peso llevando una dieta libre de gluten, pues irónicamente este auge de la dieta libre de gluten ha llevado a las industrias alimentarias a sacar productos que no son saludables, pero sí libre de gluten. Hay versiones gluten free de todo tipo de pizzas, pan, dulces, galletas, en presentaciones que contienen las mismas calorías y a veces tienen más grasa y azúcar. La ecuación libre de gluten igual saludable no es siempre cierta y quienes confían en ella consumen más cantidad de estos productos de los que consumirían en su versión original, lo que los conduce a un aumento de grasa corporal. ¿Qué hacer? Bueno, pues si eres intolerante, sensible o sencillamente quieres seguir una dieta libre de gluten porque sientes que con una alimentación hipoalergénica tienes más energía y menos problemas gastrointestinales, hazlo, pero con alimentos naturales, batata o papa, dulce, plátano, arroz integral, leguminosas como lenteja, garbanzo, frijoles, quinoa, arroz salvaje, amaranto. Son fuentes de carbohidratos complejos, libres de gluten, altos en fibra y muy saludables. Y por supuesto, complementa con muchas verduras, semillas, frutos secos, proteínas, más grasas animales y frutas. Aquí Sasha pone en un circulito, dice, aprende a conocerte, conéctate con lo que te dice tu cuerpo. Combinaciones poderosas Veamos otras recomendaciones que puedes sumar a tus hábitos saludables y que te van a ayudar a quemar calorías. Por supuesto, estos consejos no reemplazan ningún medicamento que estés tomando ni hacen milagros. Es un conjunto de muchos factores que cuando tomas buenas decisiones y optas por lo más saludable, funcionan. Aceite de pescado omega 3 y CLA Ácido linoleico conjugado Mejoran la sensibilidad a la insulina Se encargan de construir la capa externa de las células, lo que las hace más receptivas a la insulina. También ayudan a disminuir la inflamación y los niveles de cortisol, hormona del estrés que hace que acumules más grasa abdominal y eleva la insulina. Una de las mejores cosas que tiene este combo es que estimula la termogénesis, es decir, las calorías que quemas, ya que incrementa la actividad de las proteínas desacoplantes UCP1 y UCP3. La proteína desacoplante 1, UCP1, incrementa el gasto energético y queman más calorías. La proteína desacoplante 3, UCP3, facilita la combustión de ácidos grasos en la cadena respiratoria mitocondrial. En términos más simples, la grasa acumulada está formada por ácidos grasos y cuando decimos que quemamos grasas, es cuando los ácidos grasos, con ayuda de la L-carnitina, viajan a la mitocondria para transformarse en gasolina y producir energía. Imagina que la mitocondria es como una fábrica que quema grasa y genera energía. Al elevar el UCP3, disminuye la grasa corporal y aumenta la sensibilidad a la insulina y baja la glucosa en sangre. Té verde y hierba mate. Ambos tienen niveles muy elevados de catequinas, antioxidantes que estimulan la pérdida de grasa y que inhiben la lipasa, por lo que disminuyen la absorción de grasa. También incrementan el gasto energético, mejoran el funcionamiento hepático, ayudan a que tu cuerpo prefiera usar la grasa como fuente de energía en lugar de carbohidratos. Picante. El picante como la pimienta cayena, el jalapeño, los chines picosos, etc. tienen un componente bioactivo llamado capsaicina, que ayuda a quemar más calorías y grasa y disminuye el apetito. Carne de res magra, huevos, whey, protein. Estos alimentos aportan glutamina y L-carnitina. También puedes tomarlos en forma de suplemento, en especial si entrenas. Ayudan a perder grasa, aceleran el metabolismo, disminuyen notablemente la ansiedad por los carbohidratos y mejoran la concentración. La glutamina es muy buena para reparar el tejido muscular y para disminuir la ansiedad por los carbohidratos. La carnitina incrementa la oxidación de grasa porque, como ya hemos visto anteriormente, es la encargada de transportar los ácidos grasos hacia la mitocondria para que sean utilizados como fuente de energía. Ella funciona muchísimo mejor en combinación con omega-3. Canela y cúrcuma. La canela mejora la sensibilidad a la insulina y baja la glucosa en sangre. Al controlar la insulina y no permitir que se eleve demasiado, quemas grasa con más eficiencia. Cuando la insulina está muy alta, no quemas grasa, la acumulas. La cúrcuma mejora la actividad de la enzima implicada en la oxidación de grasa y además tiene propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Semillas de linaza, chía, pepitas de calabaza, semillas de girasol y sésamo. Además de ser muy saludables y que aportan fibra y grasas buenas, la mayoría contiene una buena dosis de zinc, mejora el enfuncionamiento y ambiente hormonal y también tienen componentes que ayudan a eliminar el exceso de estrógeno en el cuerpo. Ajo. Mejora el sistema inmunológico y aumenta el gasto energético. El ajo también mejora el flujo sanguíneo y disminuye el riesgo de enfermedades del corazón porque baja los triglicéridos y el colesterol. Jengibre. Tiene un efecto similar al del picante. Incrementa la termogénesis y también disminuye el apetito. Procura consumir la raíz del jengibre rallado y no el que viene en polvo. De momento vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos en el siguiente capítulo que se llama El arte de las especias. Comer saludable no es aburrido. Gracias por escuchar. El arte de las especias.